Música Se le da ir pa'l monte, Iván, se le da ir pa'l monte. Regresamos aquí, un rescate más. Las calles están solas, pero los animales siguen siendo abandonados y el Fundador Lívar está en nuestra labor en defensa de la vida animal. Lo que es necesario, porque los animales también importan. Aquí estamos en la calle. Ya me sale, ya me sale. Mucho gusano, Bárbara. Lo que pasa es que está difícil porque, o sea, es como en la parte de la encía, ¿sí? La perra es brava y tengo que tenerla así, ¿ve? ¿Ves que es brava? Tira a morder. Sí, tira a morder. Entonces tengo que tener bastante cuidado, tiene muchísimo. Es difícil porque ella muerde. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.